bienvenido a mi canal como es 2013 una vez más con ustedes amigos y seguimos con el transmisor segunda parte un transmisor de FM ya hemos explicado la vez pasada este circuito este esquema eléctrico del transmisor de FM tiene sus partes de primera parte segunda parte tercera parte cuarta parte quinta parte cada uno de estas partes tiene sus funciones claro que este circuito de aquí en adelante todos son amplificadores van amplificando hasta tener una salida máxima y de aquí podemos ampliar a 100 o 200 vatios de la oscilación que necesitamos para un power de RF bien yo le he hecho acá, le he marcado las divisiones que hay de acá hasta acá tenemos audio frecuencia y acá para acá tenemos hasta la salida el radio frecuencia pero el primero tenemos el regulador el mezclador mezclador de audio y luego de aquí en adelante tenemos el oscilador y también el estabilizador de tensión toda esta parte es el estabilizador de tensión lo voy a pintar lo voy a marcar el estabilizador de tensión este estabilizador hace de que el circuito no varíe a pesar de que suba o baja la corriente esto siempre se va a mantener en un voltaje en este caso es de 12 voltios cuando sube o baja la corriente no se va a afectar el circuito porque tiene un estabilizador de tensión automática se mantiene a través de un diurocener y dos condensadores entonces y aquí hasta acá tenemos el oscilador el oscilador es parte importante de un circuito sin el oscilador no puede funcionar y si está mal el oscilador o tiene algún problema todos no tendremos resultados buenos de aquí hasta acá es el primer amplificador segundo amplificador el tercer amplificador que es el amplificador es el mismo bien ahora yo les dije la vez pasada que les iba a enseñar como y hecho para no usar este oscilador porque este oscilador no me salía había mucha interferencia se interfería entre otros canales y también el televisor salía la frecuencia o sea no tenía una señal fija este y por eso he cambiado este oscilador por otro que hice compré un micrófono inalámbrico que eso este ya viene un oscilador fijo estable entonces es como esto este es un oscilador este es un micrófono inalámbrico que yo le saqué ya el micrófono de acá porque acá va el micrófono y a este lado está la antena y también está aquí la batería que se alimenta a través de la batería que lleva el micrófono inalámbrico o sea las dos pilas o una pila o de nueve voltios una batería se alimenta y es activado este circuito y el micrófono va acá entonces al hablar por aquí entonces ya tenemos acá instable por acá es como un pequeño transmisor de FM recuerdan la vez pasada como hacer un transmisor un mini transmisor de FM de un micrófono inalámbrico es justamente esta es la tarjeta en donde va el micrófono ahí va la señal podemos poner el micrófono ya ahí variamos también algunas resistencias y cosas así para bajar la intensidad de señal y el potenciómetro bueno entonces este circuito puse en el reemplazo del oscilador que va acá porque también son osciladores entonces le puse ahí y tenía que variar este ya con un conesor variable para que no obtenga tanta señal y pueda recibir una buena señal acá porque también si sale demasiada señal se satura al saturarse este casi todo todo lo demás se satura entonces tenemos que calibrar de acuerdo a la señal de entrada siempre tiene que ir de menos a más aquí entre poco un poquito más acá y entre a más y así se va ampliando la potencia miren amigos entonces la solución cuando no funciona el oscilador se cambia por otro en este caso para no estar haciendo y regulando y haciendo tanto experimentos compre un micrófono inalámbrico y le coloque aquí entonces donde va el voltaje ahí lo puse el voltaje de esto donde va la entrada de señal que sale del primer amplificador o del audio frecuencia para entrar al oscilador entonces yo le puse donde entre el micrófono pero ahí variando ya poniendo una resistencia entonces se puso una resistencia ahí para poder bajar la intensidad de señal y así me funcionó todo operativamente teniendo como salida 10 vatios que más o menos equivale a 10 kilómetros a la redonda la transmisión y de buena calidad bueno amigos es todo por hoy seguiremos en la próxima enseñando cómo hacer un transmisor de FM de mayor potencia